El número de esta semana es 30. Los senadores que asistieron a la audiencia pública especial del Congreso en Santander de Quilichao, Cauca, donde escucharon a las comunidades indígenas para detener la ola de violencia. El dato lo dio a conocer la senadora Angélica Rosano, quien hizo las veces de secretaria de la sesión.